Tiene la palabra la diputada Camila Crescín-Beni. Buenas tardes, Presidente, Jefe de Gabinete y demás colegas. Quisiera empezar diciéndole que si hablamos de odio, creo que también seguir oponiendo productividad a Estado. Finalmente lo único que logra es que la gente odie necesariamente a uno de los dos y así no avanzamos nunca hacia el camino de crecimiento y desarrollo y la justicia social y humana que sabemos que nos crecemos y que necesitamos. Y si hablamos también del odio, entonces creo que tampoco tenemos que incentivar el discurso del miedo y hay que empezar por casa porque el camino del prejuicio, de la violencia, del odio, hace décadas viene haciendo estragos y no queremos vivir en un país así, no queremos vivir más en un país así. Y realmente veo que nos cuesta reconocer lo importante que se hizo antes de nosotros si usted mencionaba la provincia de Buenos Aires y la realidad es que la exgobernadora, María Eugenia Vidal, hizo 55 guardas hospitalarias nuevas y trajo el examen en nuestra provincia y eso es una política de Estado. Igual que incentivar fiscalmente y acompañar en la industria del conocimiento para que florezca, para que genere puestos de trabajo, innovación y desarrollo, ley que acabamos de volver a votar por unanimidad y que propuso en su momento el presidente Mauricio Macri y es una política de Estado. Al igual que trabajar en la integración social urbana en nuestros barrios populares, ley que también votamos por unanimidad. Es una política de Estado, como viene haciendo el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace años, no solamente desde lo que es infraestructura sino también desde lo que tiene que ver con la inclusión comunitaria y ahí aprovechar a preguntarle dónde está yendo el porcentaje del impuesto país que ustedes habían propuesto que se destinaría a este fideicomiso de la integración de los barrios populares. Insisto, creo que hablar de ambiente, aún en momentos difíciles como el actual, como hicimos nosotros, como crear el Gabinete de Cambio Climático, como avanzar en la transición energética, generar acceso al agua de calidad, también es una política de Estado. Y creo que tenemos poco tiempo que la gente no puede ni quiere esperar más a que sigamos peleando en lugar de construir esas políticas que realmente necesitamos para hacer nuestro camino al desarrollo. Entonces hablemos de los jóvenes, de los que nadie habla, ausentes también en el discurso y cómo vamos a hacer para generar trabajo, cómo vamos a, también en el aspiracional de muchos que están pensando en irse del país para revertir eso, que los programas de transferencia de ingresos, además de la transferencia de ingresos, contemplen el acompañamiento de las trayectorias, no solamente en los programas educativos, sino en todos los programas hoy administrados por el ANSES, para que pueda haber realmente un cambio en esas vidas. Hablemos también de integrar los sistemas para que tengan mayor transparencia y para que no pasen cosas como pasaron hace poquito en Salta con los IFES que tenían los jefes de las agencias de ANSES. Hablemos de los jóvenes vulnerables que fueron víctimas de violencia institucional en la provincia de Buenos Aires y en el país, como Facundo Castro, como Lucas Verón. También hablemos del ingreso universal que están planteando, que nos puede quizás contar un poco más y hacer que eso también sea una política de Estado y que lo conversemos y lo trabajemos entre todos los sectores políticos, a cuántas personas quieren cubrir, si están contemplando que sea universal o focalizado, si van a contemplar condicionalidades, cómo se va a financiar. Por otro lado, también informarnos sobre los trámites de jubilaciones que sabemos que están bastante retrasados en muchos lugares del país. Hablemos de casi millón de niños y niñas y adolescentes que no están cubiertos por los sistemas actuales de asignación universal y asignaciones familiares y que hicimos un gran esfuerzo por ir a buscarlos, cómo van a continuar con ese esfuerzo para que no haya niñez con hambre en Argentina. Y por último, usted citó a Angela Merkel y creo que también sabe del esfuerzo que ella realiza hace décadas, hace muchos años, para generar un desarrollo que sea real, sostenido, consensuado, no subestimando a su país. Y creo que lo importante en ese sentido es que vayamos por ese camino para que las buenas políticas de crecimiento y desarrollo nos trasciendan a todos nosotros y sean genuinamente de Estado. No más odio en este país. Muchas gracias. Gracias, diputada.